Dentro del propósito de consolidar la UIS como un centro de pensamiento, análisis e investigación que sea referencia en la región en temas urbano-territoriales y de sostenibilidad, la dirección de la universidad trabaja en una alianza estratégica con dos actores de amplia trayectoria. La universidad está forjando una alianza interinstitucional con la Universidad Nacional a partir de la experiencia de varios investigadores, entre ellos el doctor Gerardo Ardila, quien durante varios años coordinó el Centro de Estudios Urbanos de la Nacional, o el Instituto de Estudios Urbanos. Y digamos, esa alianza ya a partir de esas experiencias y de esos contactos está planteada conjuntamente con un instituto alemán que también tiene una vasta experiencia en los temas urbanos regionales y de sostenibilidad, que es el IOR. La alianza busca en primera instancia abordar tres temáticas de estudio, siendo la primera de estas la gobernanza del agua en Santander. El segundo tema tiene que ver con el ordenamiento territorial, yo no sé si decir departamental o regional, y pues queremos hacer mucho énfasis en el interés que tiene la universidad en conocer, entender, analizar con cuidado los procesos que se están llevando a cabo en Barranca Bermeja. En tercer lugar, queremos trabajar muy en serio el tema del área Barichara, Guane, San Gil Socorro, que nos parece importantísimo, y que tiene que ver obviamente con la gobernanza del agua, la contaminación del río Once, las circunstancias de captación de agua para el enorme flujo turístico de la zona. Uno de los resultados de la alianza, que se realiza por medio del Instituto de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad Nacional, y el Instituto IOR, que estudia sobre urbanismo y desarrollo regional, y está escrito en la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania, será la oferta de un posgrado por parte de la UIS, ya sea a nivel de maestría o doctorado. El IOR nos va a ofrecer seguramente una colaboración muy importante en la parte técnica ambiental. La Universidad Nacional de Colombia puede aportar enorme en todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y con estrategias regionales y gobierno y gobernanza.